Como dijiste, somos adultos, los dos hacemos lo que sentimos, el futuro ni tú ni yo lo sabemos. Yo te puedo, si quieres te dejo un minuto, pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego, que yo espero si te amas, porque creo que te amas mucho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh Mi amor Para mí Esta no fue una aventura Esta es el inicio de una relación Que quiero que dure muchos años ¿Y qué tal si dentro de un tiempo Te das cuenta que no soy la compañera para ti? Y que tenemos diferencias Las diferencias se solucionan Pues sí, pero tengo un pasado Eso también se va a solucionar Siempre dices lo mismo, pero no sé cómo Mi amor No estás sola Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué tal si no la escuchas tú? ¿Qué tal si no la escuchas tú? Es que te has convertido ¿Por qué preocuparse por el futuro? Mejor vivir el presente Luego La vida dirá Es que te has convertido Lo encontré en el fondo del mar ¿Sabes qué es? Javi ¿Y sabes qué significa? Amor eterno Suena bonito, ¿no? ¿Igual que tú? Cuéntame ¿De veras tu romance con Inés ¿Va en serio? ¿O es nada más para pasar el tiempo? ¿En serio? Ah, yo nada más preguntaba Oye ¿No te preguntas? No Ya entendí, ya entendí ¿Iban a tardar mucho? Dijeron que en un rato llegarían Mi mamá avisó Que ya salieron del hospital ¿Por qué no has jugado conmigo? Es que tengo mucha tarea de la escuela Te extraño mucho No, yo también te extraño ¿Por qué no jugamos ahorita? Mira, mira, mira Ya están llegando ¿Por qué viene una ambulancia? Seguro todavía está delicada Ay, mi amor ¿Cómo estás, mi cielo? Bien ¿Cómo te sientes, tía? Muy bien No sé por qué estos muchachos Me trajeron en camilla Es más seguro traerte así Bájalo, bájalo, bájalo No, déjalo Me vino a saludar Pero es antihigiénico No, no, no Mi amor, por favor Llévate a ti con la casa Vamos Por acá, por favor Mi hijo, me lo llevas al cuarto Ven, mi amor Despacio, despacio Muchas gracias Pasa, Bile, con permiso Pasa Nadia ¿Ya puedes irte? Ándale Luego te digo Cómo va a ser la dieta Que va a llevar mi tía Ándale Sí, señora Con permiso Ya vete con la nena, mi amor En estos días Seguramente se sintió muy sola Ella sabía que yo estaba cuidándote De todos modos Acompáñala un rato Y después nos vemos Bueno Luego vengo Con permiso ¿Estás bien, tía? ¿Te sientes cómoda? ¿Quieres que te ponga otra cobija? ¿Te acomodo la almohada? Matilde Es la última vez que te lo digo Inés es mi nieta Y Lina mi bisnieta Y las quiero más que a mi vida Por supuesto, tía Yo entiendo No, Matilde Tú no has entendido nada No quiero que tú le llames la atención a Lina Además, a mí me gusta el perro Pero, tía Un perro en esta casa Cállate Inés no me ha dado quejas de ti Porque es una mujer prudente Y no me quiere inventar problemas Pero quiero que te quede bien claro Que ella Lina Y hasta el perro Están por encima de ti Así que asume tu lugar Y llevemos la fiesta en paz Tía ¿Tú nunca te preguntaste por qué Inés Empacó sus maletas Tomó a la niña y al perro y se fue? A lo mejor tiene algo que esconder A lo mejor tiene algo que esconder Ella ya me lo explicó Y te prohíbo hacer especulaciones absurdas Bueno, por lo menos dime por qué tomó esa decisión tan arrebatada Que además casi te provoca una embolia No tengo por qué darte explicaciones Y Matilde Si no te calmas Tu familia y tú Se van a tener que ir de esta casa Tía ¿Cómo me puedes decir eso? Cuando yo Te he atendido durante tantos y tantos años Y a cambio de eso recibiste casa Sustento Ropa Coches La escuela de tus hijos Y hasta dispones de dinero para el golf de tu marido Y sus comidas con sus amigos No es reproche Y tampoco me arrepiento Es más Te lo agradezco Pero sabes que durante mucho tiempo busqué a mi familia Pero tía, si yo soy tu familia Matilde, no quiero discutir Creo que ya fui suficientemente clara Ahora déjame Quiero descansar Sí, tía ¿Segura no quieres otra cobilla? ¿Otra almohadita? Sí, tía Con permiso La patita, la patita Mi padre es muy inteligente, ¿verdad? Sí, mi amor Y además es muy bonito Entonces, ¿por qué a la señora Matilde no le gusta? Bueno, pues porque hay personas a las que no les gustan los animalitos A lo mejor porque nunca han tenido uno Y no saben lo cariñosos que pueden ser Así como este mía Que son muy cariñosos Hola ¿Cómo está, Tito? Muy guapo Muy inteligente Y muy travieso ¿Qué, Tito? Con cuidado ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro Me dijeron que la señora Paloma ya está en la casa Sí, el doctor la dio de alta Porque ya no hay riesgo de que se vuelva a poner mal Ay, qué bueno Me alegro porque ella es muy buena persona Sí, sí, mucho Raquel Les voy a apreciar el dinero que necesitan Pero Primero se lo tengo que decir a ella ¡Mi beba! Ay, no sabes No sabes cómo te lo agradezco Qué buena amiga eres, de verdad Oye ¿Es cierto Que ya le contaste todo a Ricardo? Él ya sabe que no eres Inés ¿Quién te dijo eso? Lucina Ricardo hasta le pidió la pistola Con la que se supone Que Alina mató al señor Gabriel Pues nosotros no matamos a nadie Ay, mira, eso ya lo sé Pero a mí me saca de onda Que Ricardo no te lo haya dicho Bueno No sabes No sabes cómo te agradezco Que me prestes el dinero Seguramente Lucina está en la lobe Le voy a dar la enloqueza, ¿ok? Bueno, ¿tú crees que Jorge me pueda dar un aventón? Sí, sí, claro Pídese Por eso te quiero tanto Oye ¿No te vas a comprar un coche, eh? Sí, ya lo estoy pensando Bueno, yo te acompaño, ¿eh? Hola, mi amor ¿Por qué le pediste a Lucina la pistola? ¿Todavía piensas que fuimos mi hija O yo las que matamos a tu papá? No, mi vida, no ¿Todo lo que pasó anoche qué fue? ¿Una exhibición machista de poder o qué? Por favor, cálmate ¿Cómo me pides que me calme? Si tú sigues sospechando de mí No, no, no De ninguna manera ¿Estás en tu casa? Voy para allá Tito se hizo ¿Por qué no hay Sospechados para pedir? Ay, yo no lo sé, mi amor Por allá no se deberían haber inventado, ¿verdad? Entendemos a limpiar Tito, qué limpio estás Eso quiere decir que Lina Te tiene muy bien cuidado Ayer no bañé y se dejó muy bien Mi amor, ya llévate a Tito a tu cuarto Porque está cansada tu abuelita Ay, no, déjalo Tiene que descansar, madrina Me da mucho gusto ver la respuesta Pero no abuse Está bien Llévatelo, mi amor Pero más tarde tú quieres saberme Sí, abuelita Bueno, yo también me voy para que duerme un rato Sí, hijo Gracias por tu visita No te imaginas qué bien me hace saber Que estás al tanto Lo hago con todo gusto, madrina Con permiso Te acompaño Bueno Eliseo, soy yo Vaya Hasta que me llamas Creí que ya te habías muerto Y como tampoco me has vuelto a mandar dinero Ya te voy a mandar Mínimo Que cuando vas a venir Porque aquí Yo ya no sé qué hacer Me estoy aburriendo mucho Me hace falta conseguir unos papeles Que me prometieron ¿Averiguaste algo? No, nada nuevo Hermoso que trabajaba aquí Llegó hace rato Me confirmó que las dueñas Pues ya consiguieron otra tela Allá en Hermosillo So, sácalo Pregúntale si hay otra mujer con ellas Ey Por favor, por favor No estés molesta conmigo ¿Y cómo quieres que esté? Es obvio que dudas de mí ¿Para qué quieres esa pistola? ¿Para comprobar que te dije la verdad? ¿Que es una pistola pequeña? Yo no dudo de ti Pero quería esa arma Como prueba de tu inocencia A lo mejor aún conservaba Algunas huellas tuyas O de lina Necesito tener los elementos Suficientes para ayudarte Amor Te quiero ayudar ¿Me crees? Estoy contigo, mi amor Ya no estás sola La señora Lucina Y la señorita Raquel Se fueron solas Digo, ¿no iba otra mujer con ellas? No, no Pues qué raro Qué raro Porque a mí la señora Lucina Me dijo que se iba a ir a otra señora Una que se llamaba Oriana, creo No, pues no sé A mí mi patrona ni me dijo nada Nada más La señora Oriana se fue Mucho antes de que vendiera en el hotel Ah, ¿y usted la conoció? Pues uff Claro, aquí estuvo unos días Luego se fue ¿Y para dónde? No, pues ahí sí Pues yo no sé Ni más que me diga a mí Bueno, mi amigo Ahí nos vemos Ándele Lucita Gracias Mujer, ¿quién te entiende? ¿No me dijiste que me hiciera amigo de ellas Para ver qué les acaba? Sí Pero otra vez pasaron todo el día juntos ¿Qué averiguaste algo de la tal Inés? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No hay nada oculto en Inés Claro que sí A ver, ¿qué ha hecho? Dime qué ha hecho Se largó con maletas Con hija y con perro Y luego lo de la carta No merezco que me trates Como si fuera una paranoica Que ve cosas donde no existen A lo mejor esta mujer Que tenemos en la casa No es la verdadera Inés Sino una trepadora Que se está haciendo pasar por ella Pero si hicieron la prueba de ADN Para confirmarlo Yo no sé Tal vez se puso de acuerdo Con el investigador ese Para falsear los resultados Porque mi tía seguro Que le dio un buen dinero Para encontrarla Y también contó con la complicidad De esas dos corrientes Que tenemos aquí en la casa Rubén ¿No te das cuenta Que si no es Inés Todo lo de mi tía Va a ser para nosotros? Por eso hay que averiguar Buscar Descubrir Y si quieres Que te siga dando Para tu wolf Tus comidas Con tus amigos Y ahora con esas casquibanas Porque a legua Se ve que son casquibanas A eso Te tienes que dedicar Sé que de verdad Necesitan ese dinero Para echar a andar su hotel Pero también sé Que tú ya les prestaste Una muy buena cantidad Y me da mucha pena Disponer de más Para ayudarles Bueno, son tus amigas, ¿no? Ya los amigos Hay que ayudarlos Además Yo les estoy muy agradecida Porque gracias a ellas Pude encontrarte Hija Si uno tiene mucho Debe de ser generoso Pero no es dinero mío Sino tuyo Es de las dos Entiéndelo Y también quiero Que te compres un coche Tengo entendido Que ya volviste a manejar Porque cuando se te ocurrió Esa loca idea de irte Te llevaste mi coche viejo Sí, perdón Hija, la verdad No te entiendo No sé qué tipo de vida Tuviste antes Me refiero a cuando Maduraste como mujer Pero si hubieras sido rica No te hubieras ido A meter al hotelito De Lucina Sino a uno de lujo No, no tenía dinero Bueno, muy poco Bueno, si tu mamá Hubiera regresado Cuando ese malvado La abandonó Tú hubieras nacido aquí Y desde chiquita Hubieras disfrutado De la vida Que te corresponde Mi amor Olvida tu niñez Todo lo malo Todo lo malo que viviste Lo que pasó No fue tu culpa Sino de las circunstancias ¿Cuánta gente no hay Que nace en un ambiente saludable Y luego cuando crece Se dedica al vicio Y se pierde? Bueno A ti te pasó al revés Ahora te has vuelto Una mujer consciente Educada Instruida Por cierto ¿No me dijiste En qué universidad estudiaste? En una de Monterrey Pero nada más fui de oyente Ah Hija Tienes que asumir ya La vida que te corresponde Olvida tus miedos Tus remordimientos Tus vergüenzas Camina con la frente en alto Cómprate tu coche Préstales el dinero A tus amigas Compórtate como una aresti Porque eso es lo que eres Hazlo por mí Mi madrina tiene razón Además Tú la estás llenando De vida nuevamente Pues sí Pero soy una mentirosa Yo no soy Inés Para ella sí eres Inés Le estás regalando Una ilusión Le estás regalando La felicidad ¿O qué? ¿Prefieres que sepa Que su verdadera nieta Murió ahogada Drogada En una playa Que está enterrada En alguna fosa común O la incineraron Siendo una desconocida No, no, no No quiero eso ¿Cómo crees? Le romperé el corazón ¿Entonces? Pase por favor, padre Gracias, Elio Mujer, qué gusto Encontrarte aquí A mí también Me da gusto verlo Ricardo, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? Yo no me puedo cagar Qué bueno que viniste Porque Oriana Necesita tu consejo Claro A ver, ven conmigo Ya sé que es pecado mentir Y aun cuando no debería decir esto Retratas de una mentira piadosa ¿Tienes primos? ¿Abuelos? ¿Parientes? No, no, ya no tengo nadie Mi mamá murió cuando yo era chica Y mi papá poco antes de que naciera mi hija Mis abuelos fallecieron hace mucho Y parientes, no sé Yo creo que ya no vive nadie ¿Te das cuenta? Encontraste una familia Ay, padre, no sé Ya no me digas padre Dime Mariano como todos mis amigos Tú y yo somos amigos Mi amor Piensa en Paloma Ella es una buena mujer Que sufrió muchos años Por la ausencia de su hija Además es mayor Y merece un poco de felicidad Y si lo que te preocupa Es el dinero que te dejó Sí, justamente Porque su familia es Matilde De acuerdo Pero cuando mi madrina Ya no esté con nosotros Puede cederle todo a Matilde Y a sus hijos Ya hablamos de eso ¿Recuerdas? Sí Así vas a estar tranquila No ibas tan asustada Tú también has sufrido Y es hora de que te des un respiro Dios aprieta, pero no ahorca Ay, Mariano, eres tan comprensible Para eso me pagan Soy sacerdote Pero más que nada soy tu amigo Señor Ayúdame No sé qué me pasa Pero Creo que me estoy enamorando de Oriana Bendíceme, por favor Ilumíname Gracias por ver el video Amén 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 ợ